Calernest. Aquí tenemos Calernest. Aquí está. ¿Ahí hay algo? Hay algo. He encontrado algo. He encontrado algo, Miriam. Vamos a retroceder. ¡Ostras! El cráneo. Con un cable. Aquí un cable. Un portalámparas. Bastante antiguo, ¿eh? Hay una mujer, pero es muy estrechado. Es que no lo sé. El lugar continuaba. Sí, pero es muy estrechado, ¿eh? Ya. Mira esto de aquí. ¡Hostia, hostia! La polseguera que tiene eso, ¿eh? Esto es como... Estamos perdidos en el bosque. O sea, no conseguimos, por la zona esta del bosque, no conseguimos llegar hasta la otra casa. Es imposible. Una especie de biela. Es que no sabíamos bien, no sabíamos... Bueno, no sabíamos dónde nos estábamos metiendo. Y tampoco quería que fuésemos visto. ¡Buah! ¡A ver, mía! Aquí está, ¿eh? Aquí está, eh. Está aquí, está aquí. Calernest. Aquí tenemos Calernest. Aquí está. Lo hemos encontrado. El cambio de marchas, la bola. No, eso... Podría haber sido, ¿eh? Podría haber sido. Seguimos buscando, al final, monta con el coche. Aquí está, aquí está. Mira, 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 mira. Mira, mira. Si, si puedes, hay que enfocarle. No queda nada, un lugar, un lugar peligrosísimo, muy muy peligroso, en el estado en el cual se encuentra, no voy a entrar aquí, no voy a entrar a esta sala, las de las vigas, las vigas están, son de madera con vagas, con piedra arriba y esto de un momento a otro puede caer. Puede derrumbarse. Lo que más llama la atención es este arco de estilo medieval, de sellería, que adorna la entrada. Es bastante raro esto, bastante extraño. Vamos a ver qué averiguamos de este peculiar lugar que está tan escondido aquí en mitad de un bosque. Caminando para llegar a descubrir la casa esta. Y bueno, sin más dilación, vamos a acercar aquí la cámara. Es algo bastante curioso. Es una pieza de metal, evidentemente, lo vemos aquí, con una inscripción que de momento no sabemos muy bien qué pone, pero lo que llama la atención es esas tres estrellas que pueden tener esa connotación militar. Es una pieza, es una pieza muy grande, no se mueve, está bastante, bueno, no sé si podremos a lo mejor desenterrarla. Y esto es la estrella. Vemos que es una pieza que incluso a mí me recuerda como si fuera el frontal de un vehículo. Y aquí podría ir el faro, o si no podría ser, pues simplemente un bote que contenía algo, pero para uso militar. No lo sé, vamos a ver si lo podemos mover. Chano, yo creo que esto sí que sale, con un palo o algo podemos descubrirlo. Cede un poquito. Vamos a ver, mira a ver tú, y grabo. Mira a ver, porque verás cómo mueve, o sea, no te vayas a cortar. Mira, pero con un palo, igual descubrimos un poco. Muy bien, muy bien. Mira, 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 más piezas aquí. Ahí está, ahí está, Chano. Descubriendo la pieza extraña, ¿eh? Sin duda no la chapa. Para investigarla. Joder. Chapa maldita. Esto por aquí puedo meter un poco la mano y hacer fuerte hacia arriba. Un sal o algo. Hostia, hostia, míralo. Míralo. Hostia. Esto es del faro de un vehículo. ¿Qué? Esto es del faro de un vehículo. Te lo he dicho, ¿ves? Hostia, qué guapo, tío. Mira, está súper corroído. Qué chulo, es como de un vehículo, que te digo yo lo del faro, ¿verdad? Sí, parece de un vehículo. Sí, es el tanto del lateral de un vehículo. ¿Lo ves? Aquí debajo. Además, es como... Lo he traducido. Lo voy a hacer. Estos son restos de pintura. Pero claro, que la pintura también con el sol se ha podido perder el tinte. Qué vehículo sería, ¿no? Es que pasada. Es un troce de... Con el motivo este militar ahí. Y eso sería como el intermitente, a lo mejor. Podría ser, ¿eh? Sí. El agujero ese. Que fuera la parte lateral. ¿Así? Sí, 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 sí. ¿Como el periante? No, no, así, así. Así, así. Sí. Sería el faro derecho. Sí. Correcto. Es un faro, sí. Sí. Vale. Bien. Interesante. Vale, vamos a seguir porque este es el lugar. Miriam, ¿qué me dices? ¿Qué te parece? Que ha sido muy interesante, la verdad. Sobre todo ver eso. Un hallazgo inesperado, ¿no? La casa esta. Sí, sobre todo por... Eso nos ha llamado mucho la atención, las estrellas. Estamos... Esto es alrededor. Alrededor de la casa de Calernes, ya sabemos. Y por aquí la verdad es que... Bueno, puede haber encontrado lo de la pieza esta como del vehículo. Me ha llamado la atención mirando por aquí. Toda esta tierra como removida. Yo creo que se ve, ¿no? Claramente, de terror interno, pero yo creo que... Se ve que está como... 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 ¡Eh! Aquí, mira, 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 mira. Es un pedal. Esto es un pedal de... Un pedal de un coche, de un Citroën. Un pedal del Citroën. Aquí unos huesos también. Huesos. Unos huesos. Más huesos ahí. Más huesos ahí. Que se vea algún animal, supongo. Pero... Vamos a echar una chapa de metal aquí. Toda esta tierra está removida, ¿eh? Totalmente. La chapa de plástico. ¿No? Plástico, sí. Ostras, esto es... Esto es una bandera, como una bandera de España pintada. Es una bandera, ¿no? Una bandera de España. Y hay un hueso. Huesito aquí blanco. Hueso. Y toda la tierra. Todo esto está totalmente... ...removido. Más que de haber por aquí. O sea... Voy a moverme por aquí, porque... La verdad que... No esperaba yo encontrar... Y es... Lo que pasa... Lo que pasa con el misterio, ¿no? Cuando... Te... Te encuentra él a ti, ¿no? O sea, tú vas a buscarlo y no lo encuentras. Y aquí en este caso, un lugar... Cargado de misterio. Mira, 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 mira. Otra pieza... De metal... Una especie de... De biela. Una manivela. Una manivela, ¿eh? Pesa un montón. No sé si será del mismo coche... Bueno, eso está lleno. Es difícil de... Aquí se ve como la tierra como... ...removida toda esta parte. Vamos a ver, por aquí hay un camino también que baja. Bueno, vamos a seguir... Si me pongo la luz de esta, no veo. Voy a poner la... La linterna. Vamos a seguir mirando. Bueno, esto es... Hemos averiguado que es Cale Ernest. Casa del Ernesto, antiguamente conocido. Bueno, construida en 1912. Y que, bueno, por vicisitudes del destino, pues... La construye este tal Ernesto, que viene desde Jamaica. Y que tiene una tienda, monta una tienda de juguetes en Barcelona. Esto, imaginaos, ¿no? En 1912 viene este personaje aquí. Pero luego lo interesante, y es que estábamos buscando la información en Internet, ¿no? El gran Internet nos da, pues, todas estas ventajas, ¿no? De poder averiguar y investigar en el lugar de los hechos. Y, bueno, lo dice exactamente, viene toda la historia en catalán. Pero, bueno, se construyen en 1912, como he contado, Ernest Asbert y Soler, nacido en Jamaica. Y que era comerciante de juguetes. La tienda que tiene estaba ubicada en la calle Porta Ferrisa, de Barcelona, llamada El Nilo. Luego, a ver, vamos a ver... En fin, la casa, lo interesante después de todo esto, que no sabemos mucho, no hemos encontrado en el momento mucho más, es que luego, en la época de la Guerra Civil, montan un lugar de, bueno, una especie como de cuartel, de comandamiento por las tropas de Franco en este lugar. Por lo tanto, se convierte en un punto muy importante en el tema de la Guerra de Franco en esta zona. Entonces, aquí ya desconocemos un poco qué es lo que podría haber pasado, ¿no? Si es que podían haber tenido aquí incluso personas recluidas, o podían haber capturado a alguien, pues esto totalmente lo desconocemos. También hemos descubierto que muy próxima aquí hay otra casa, otra masía, que en un principio, según lo que hemos averiguado por internet, está abandonada. Pero la verdad que hemos visto unas luces y no sabemos si tiene algo que ver con este terreno, que luego hemos visto que sí, porque parece ser que después de esta historia de este Ernesto, la casa es cedida a unos descendientes. Parece ser que serían los nietos o los hijos de Ernesto. Que a su vez hemos encontrado una historia bastante curiosa, ya que la mujer rosa que se hace con la casa que tenemos aquí al lado, tienen un hijo con su marido, que es de Perú, y este niño, dicen que a los 14 años, bueno, dicen no, a los 14 años fallece. Pero lo curioso es que esta señora escribe un libro porque ella dice haber contactado, o que contactó, entendemos que quizá por los años 80, todavía no lo sabemos, pero entendemos que allá por aquella época contacta con el hijo fallecido y esto le lleva a realizar, bueno, a escribir un libro. Y de momento es la historia que tenemos un poco, pues, registrada de este lugar que hemos encontrado de manera totalmente fortuita. Las palomitas aquí están ahora trayendo la luz, ¿eh? Y, en fin, vamos a seguir indagando un poco porque no sabemos la historia oculta o la historia misteriosa que puede tener este sitio. Que yo no me cabe la menor duda que aquí hay algo raro, ¿no? Porque hemos, no sé, a mí me da la sensación de que aquí incluso se podrían obtener voces incluso, ¿eh? No lo sé. Vamos a dar alguna vuelta más y a ver qué es lo que nos encontramos aquí en Calernest, una masa ya abandonada en medio de un bosque. Bueno, hemos encontrado aquí una bajada, hemos encontrado una bajada aquí. Veíamos algo extraño aquí detrás de la casa. Y, bueno, ha bajado Chano por aquí, pero esta zona incolchó, bueno, hay algo, algo bastante, cosas que yo, bueno, veía que aquí había algo raro. Y al acercarse aquí, hemos descubierto aquí, ha visto Chano que había un agujero aquí en la pared. Y es como una especie de, como se puede ver aquí, ¿no? Un escondite totalmente, totalmente como secreto. Tapado por esta vegetación, es como una puerta. Un poste ahí, mira, incluso ahí también podía ser algo, ¿eh? Chano ahí. Tapado por ahí con rocas, ¿lo ves allí? Entonces vamos a entrar para verlo. Ahí está. Y esto es lo que hay aquí, en el interior. Está aquí con un cable. Aquí un cable, un portalámparas. Bastante, bastante antiguo, ¿eh? ¿Eh? Han construido el muro este de piedra. Sí. El muro es artificial, ¿eh? Totalmente. Para aprovechar la cavidad. Tiene por aquí, bueno, maderas. Hay como especie de asiento. Un asiento ahí. Y después, bueno, aquí las raíces, ¿no? Como han ido creciendo. Maderas, escombros. Y ahí, bueno, ahí hay un agujero ahí que... ¿Lo he visto, no? ¿Qué? Hostia, qué guapo, ¿no? Está flipando, ¿eh? Chupetida. ¿Has visto la pared que han construido? ¿Dónde está todo? La pared está construida. ¡Ah! Coco. Casa, casa Miriam, ¿eh? Estamos aquí un poco alucinando. Estamos un poco... Alucinando este lugar. ¿Y lo llega hasta el final? No, no hemos... Bueno, yo no he podido entrar ahí. Un cubo ahí súper antiguo. Un refugio, ¿no? Parece como si fuera una especie de refugio, pero algo porque está un poco como secreto, ¿no? Está un poco como secreto, ¿eh? ¿Has visto la pared y el portalámparas allí? ¿La pared? Ahí, ahí. Sí, yo aquí lo he hecho. Es decir, era un sitio donde tenías que tener luz para algo, ¿no? Para algo. No, 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 no. Un par de... 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 ¿Eh? Un par de... ¿Eh? Un par de... ¿Quieres meterte ahí, Aron? ¿Dónde ahí? Sí. ¿Lo habéis pasado? No. ¿De hombro? Ahora está pensando, sí, adentrarse en esta zona, porque no sabemos si continúa. No sabemos si continúa. A ver, es que... ¿Eh? ¿Volta? No está mirando. Hay un agujero, pero no está hecho. Claro, es que no lo sé. Igual continuaba. Ya. Mirad. Mira esto de aquí. Otra pieza de hierro. Ya, garante, ya me compré. Espera, me compré. Vamos a ver. A ver, ahora me está pasando algo. Ya llevo un buen rato pensando. Ya llevo un buen rato pensando. Vamos a ver. Hostia, hostia, hostia. La polseguera que tiene eso, ¿eh? Hostia, esto es como... Es espudo de película, ¿eh? Cuando... Se ha deshecho la madera. ¿Lo habéis visto? Cuidado con el cargador, pues, ¿eh? Perdón. Eso estaba viendo. Cuidado. Sí, ese delito. Cuidado. A ver, me voy a la mano. Cuidado con el clavo. Cuidado con que no se enche nada. Ahora va hacia adentro, avanzando. Pasos firmes. Ahí va. ¿Qué pasa para él? No se puede. Termina el pecho, tío. ¿No se ve nada? Aquí. Chavo está recogiendo utensilios. Sí, sí, sí. Y el cubo ese, los... El cubo ese aquí también, ¿eh? ¿Quieres que voy a grabar para allá? Bueno, o al menos ver. Ahí te grabo y, ¿eh? No para allá. Hay cristales ahí, ¿eh? ¿Lo ves? Ahí, ¿no suele? Ahí, trae. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Está podrido, está todo podrido. Azul. Chaval. Ahí está muriendo. Alón. Nada, ¿no? Dame la compra. Sí, 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 sí. ¿Ves? Ahí. ¿Lo vayas desde ahí? Sí. Bueno, bueno, bueno. Ahí. Eso, ¿ves? Sí, sí. Es un túnel pequeño. Sí, quita la luz de la linterna. Vale, vale, vale. Ahí, ¿ves? Sí. O sea, es un túnel pequeño. No pasa a nadie, tío. Vale, vale, vale. Nada, vale. Ahora no podemos. Hay un hombre que no veo los clavos. Ahí está. Cuidado, no los he girado yo los clavos. Cuidado, cuidado. Párate, párate. Vale. Nada. No se mueve. Y allí estaba el asiento, ¿eh? Como un asiento. ¿Habéis visto allí? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vale, salimos entonces. Sí. ¿Qué sería, no? ¿Un refugio o qué? Buah, se me cae en toque frito. Voy a meterla ahí. Claro, vas a toque ahí. Una bodega. Como un refugio, porque claro, con el tema este de... Sí, una bodega. Está muy, no sé. Vamos a seguir explorando. Vamos a seguir explorando. No, bueno, voy a andar a fusilar dentro, mediante de una cueva. Un zapato ahí. Esto no. ¿Qué es eso? Sí, mire, ya tengo otro. Ostras. Ostras. Ostras, qué zapatón. Un zapato bastante grande. Un zapato bastante grande, eh. Un colador metálico ahí. Una tapa. La verdad que ese sitio está... Está lleno de... De cosas, eh. Aquí está el fabricante. ¿Qué puede hacer? Paredes, ¿no? No. Garmar... Garmarida. Buah, sí. Garmarida. Arnedo. Arnedo. Madden Spain. Claro, España. Arnedo. En el norte. Zapatillas hechas en España, eh. Un arnedo. Un arnedo. Vamos a seguir. Pues la verdad que ese sitio no está... Dejando cosas... Muchas sorpresas, eh. Mira. Esta rama. Vamos a avanzar por ahí. Porque nosotros hemos bajado por ahí, claro, sin saber... Sin saber lo que nos íbamos a encontrar. ¿Ha pasado? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Por ahora? Bueno, vamos. No sé, hay ruidos por aquí. Vale, vamos a... Vamos a seguir hacia otra zona y ahora... Seguiremos grabando, eh. Que nos encontramos aquí. Ir a... A buscar. Me he decidido ir a buscar la... La otra casa. Pero... Esto es todo bosque. Es que es todo... Un bosque. Y no sabemos... Cómo llegar hasta la otra... Hasta la otra casa, al menos desde aquí. Y estamos un poco yendo por el bosque a ciegas. Sin saber si está habitada o qué. Yo creo que aquí hay otro camino, ¿no? O por aquí. ¿Cómo lo veis? ¿Por ahí? Por ahí. Vamos a un pizazo. Vamos a avanzar un poquito. Vale. Avanza. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar por aquí. Porque esto está todo... Pues es todo una maleza absoluta. Árboles. No se puede. Lo que se oyen de fondo son... Búhos. Estamos escuchando búhos. ¿Por ahí se abre camino o qué? Ahí hay algo. Hay algo. Ha encontrado algo. Ha encontrado algo Miriam. Vamos a retroceder. ¿Quién? No, no ha encontrado algo. No sé. Perro. ¡Ostras! Un cráneo. Sí. ¡Ostras! ¡De un perro! Sí. ¡Ostras! Sí. ¡Guau! Chaval. Un cráneo. Bueno. Y el hueso. La mandíbula está dicha, no hay contigo. Aquí. La mandíbula inferior y aquí. Otro hueso. Un hueso. Tiene otro sitio. Hueso ahí. Madre mía, que sitio. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Cómo avanzamos para allá? Es que cada vez que le te pongo la maestra, por favor. Creo, ¿eh? Miramos en el mapa a ver dónde estamos. El GPS. Vamos a consultar en el GPS dónde estamos. Porque ahora mismo no sabemos dónde estamos. Estamos perdidos en el bosque. O sea, no conseguimos... Por la zona esta del bosque no conseguimos llegar hasta la otra casa, es imposible. Hay muros de vegetación que no se pueden cruzar. Hemos llegado a una zona amplia ahora aquí, como podemos ver. Que es por donde hemos entrado. No he grabado antes la entrada porque... Que no sabíamos bien, no sabíamos... Bueno, no sabíamos dónde nos estábamos metiendo. Y tampoco quería que fuésemos visto. Y como ahora hemos recorrido toda esta zona, pues, bueno, hemos visto que aquí donde estamos ahora no hay nadie, ¿no? Que nos pueda decir nada ni nada. Vamos a seguir hacia atrás. Estamos retrocediendo para ver si podemos averiguar algo de la otra casa. No pretendemos entrar si hubiera alguien, pero al menos averiguar si hay alguien o no, si está habitado o no. Vamos a seguir. A ver. Bueno, preparado. Ahora. Bueno, pues, ya hemos intentado ver la otra casa porque por dentro era imposible. Y nos hemos dado cuenta de que parece que vive alguien. La información que teníamos es que estaba deshabitada por internet y por eso no hay que fiarse. Porque nos hemos acercado un poco y luego ya ahora por la carretera y demás tiene un entrador, ha salido un perrito, pues, ladrando y tal. Y entonces, claro, pues, evidentemente no se puede. Además hemos visto que tiene luz de algún tipo, pues, tiene luz. Así que nada, seguiremos en busca del misterio o el misterio, como en este caso, nos ha buscado a nosotros. Y seguiremos indagando un poquito más en estas, pues, extrañas aventuras nocturnas, ¿no? Que nos depara el destino tan extrañas. Sin más, intentaremos averiguar algo sobre esta casa un poquito más sosegadamente. Pero para haber hecho aquí una investigación sobre el terreno, yo creo que está muy bien todo lo que hemos averiguado. Sobre la guerra civil, sobre el propietario que se construyó en 1912. Luego los, la hija o la nieta, no sabemos todavía muy bien, que viven en la otra casa. Se muere el hijo, contacta con él. Es decir, tiene un rollo espiritual, un rollo místico que no esperábamos encontrar. Sin más, dale un fuerte like a este vídeo si te ha gustado. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!